¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Vamos, nos respetamos entre todos hablamos bien ustedes hablan mucho, a mi se me complica atrás que nos equivocamos si nos meten más presión, más nos equivocamos vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible traigiarlo más callado posible y cuidarnos entre todos, ¿vamos? ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¿Vamos, muchachos? ¿Vamos, muchachos? ¿Vale? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estamos contigo contigo contigo! ¡La matimos vos! ¡Sí! ¡Gol! ¡Muchachos! ¡Yaaaaaaaah! ¡Gol mucho! ¡N Couras! ¡AsíEMes! ¡Es que acai! ¡Es lo un instinto él! ¡Gol mucho! ¡Activo ciento 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 ciento! ¡Aquí way! Sabíamos que estos partidos que nos enfrentamos eran duros, supimos salir bien y bueno, que salieron las cosas bien también. En una zona con rivales muy duros, usted ganó los tres partidos que jugaron y se pone como protagonista, ¿no? ¿Só la sensación de la zona? Sí, sí, la verdad que sí, estamos muy contentos por ello, ganar estos tres primeros partidos, sabíamos que eran muy fuertes y lo pudimos ganar, sabíamos que jugábamos en casa, teníamos que ser fuertes, sacar estos tres puntos y bueno, ya que veníamos libres, nos quedábamos más tranquilos con la junta. En lo personal también estás teniendo un gran campeonato, venías haciendo goles todas las fechas, en este tuviste un poquito de suerte, ¿o no te ayudó? Sí, sí, la verdad que sí, vengo de convertir las tres fechas seguidas, así que contento por eso. Sí, en esta me ayudó, un poquito el viento se ve, así que un error del arquero, se ve que sale mal y bueno, le pido atrás y le pido por la pelota, ¿no? Bueno, Chaco, muchas gracias por tu atención y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos, a toda la gente que lo viene a visitar, a mi familia que el apoyo siempre, así que el grupo también, muy contento por ello y a seguir metiéndole, no queremos bajar los brazos, nomás que quedemos libres esta fecha, así que vamos a seguir adelante. Un gran partido hicimos, el primer momento fue muy complicado, no pudiéramos contra el punto del partido, pero bueno, se nos dio con el gol del Chaco ahí, que el error del arquero, y bueno, le pudimos hacer adelante. Están teniendo un gran inicio de campeonato, ganaron los tres partidos que jugaron, se están haciendo fuertes también de local, es importante, ¿no?, para estos campeonatos de estilo corto. Sí, esta victoria sí, en mi local, más, hay que dejar los tres puntos acá en casa, son importantes, pero nada, yo creo que tuvimos un buen partido y pudimos dejar los tres puntos acá en casa. ¿Son conscientes que con este andar pueden dejar un equipo grande afuera de lo que es la liguilla? Sí, son partidos, son partidos, los partidos son 11 y se ganan dentro de la cancha. En lo personal, ¿cómo te sentiste hoy? Entraste muy bien, venés ingresando también muy bien, y hoy pudiste aportar un gol. Sí, hoy, tuve algunas claras en el partido anterior también, pero no, no pude convertir, y bueno, ahí está, me quedo ahí, la pude mojar, así que nada, eso más.